Música Caixo y bienvenidas a un nuevo Entre Nos, un espacio de entrevistas en el que damos voz a realidades silenciadas. Hoy nos visita Ernesto Hernández, subdirector de ACWA, Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, con quien repasaremos la actualidad política y social de El Salvador. Muy buenas Ernesto y bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar en Tantaca TV, es un gusto, ya había visto sus programas y lo importante también de poder llevar el mensaje que muy pocos medios o los medios tradicionales quieren llevar. Sí, después hablaremos de esos medios tradicionales, pero antes de continuar me gustaría que nos contaras Ernesto a lo que se dedica, ¿qué es lo que hace ACWA? Es una organización, una asociación que está afincada en la cordillera del Bálsamo. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué os dedicáis? Bueno, ACWA es la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, como ya bien lo decías. Trabajamos cuatro componentes básicos. Uno, que tiene que ver con la organización comunitaria, digamos, trabajamos con jóvenes, con ADESCO, que son las asociaciones de desarrollo comunitario, digamos, comités de mujeres, juntas de agua. Es decir, todo, armar un tejido organizativo a nivel de la cordillera del Bálsamo para la exigibilidad de derechos. Digamos, ese es un primer componente que trabajamos. Luego, trabajamos ya en sí el tema de la sustentabilidad del agua. En esto, además de llevar agua directamente a las familias, a las comunidades, hacemos un trabajo holístico del tema, desde los diagnósticos comunitarios, digamos, para conocer el estado del agua, la escasez, digamos, a nivel de la contaminación. También trabajamos carpetas técnicas para abastecimiento de agua, construimos sistemas de agua. Pero lo más importante es generar capacidades en las familias, digamos, en las estructuras organizativas de las comunidades para que puedan gestionar sus sistemas de agua. Y desde la gestión hablo desde exigir, digamos, al gobierno local o al gobierno nacional para que puedan construir el sistema, pero también para que sea autogestionado ya cuando está funcionando. Es decir, que el sistema es manejado por la comunidad. Y también ya a nivel de política pública participamos en la exigibilidad, digamos, de la Ley General de Aguas, que es una deuda ya desde el 2006 que se presentó al Pleno Legislativo y que aún no ha sido aprobada, digamos, entre otras políticas públicas a favor del cumplimiento del derecho humano al agua. Como un tercer componente, trabajamos el tema de soberanía alimentaria. Digamos que es todo trabajar con sistemas de producción sustentable, digamos, siempre con familias campesinas, con cooperativas de la reforma agraria. Digamos que ahora con el tema de la crisis de los precios del café, el precio internacional de café, digamos, están en crisis. Y también con algunas cooperativas de mujeres en otras iniciativas productivas. Por el cuarto elemento que trabajamos tiene que ver con la gestión de riesgo. Digamos, la cordillera del Bálsamo en tan solo 15 kilómetros desciende de 1.200 metros sobre el nivel del mar, digamos, a 0 metros. Entonces, eso es ahí donde viven las comunidades. Eso tiene que ver, digamos, con una topografía bastante inclinada. Digamos que por inundación o por deslaves el riesgo, pues, es del diario vivir. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. En una zona, la cordillera del Bálsamo, una zona en la que en los últimos años la especulación inmobiliaria, digamos, ha crecido. Y eso conlleva una destrucción del medio ambiente, digamos, una deforestación que provoca deslizamientos, digamos, provoca escasez de agua. Y entre otras coyunturas, digamos, que mantiene la cordillera del Bálsamo. Has hablado del desarrollo inmobiliario. Yo te quería preguntar también por el agua, ¿no? Porque, además, la has mencionado, pero es una de las líneas, uno de los ejes fundamentales del trabajo que hacéis desde ACWA, ¿no? Y, sobre todo, te quería preguntar por el problema del agua, ¿no? O sea, ¿por qué es un problema la gestión del agua en la cordillera del Bálsamo que va muy unido, además, a la minería, ¿no? Y que también hay una ley de provisión de la minería metálica que se aprobó en 2017. Yo te quería preguntar por el cumplimiento de esas políticas públicas, ¿no?, que también se han ido aprobando. Sí, el tema del agua es un problema por dos cosas. Una, por la escasez. Digamos, en la zona baja de la cordillera del Bálsamo, la expansión del monocultivo de caña de azúcar, digamos, también está agotando el agua. Nosotros hemos apoyado, acompañado a comunidades, digamos, a que presenten demandas ante el Tribunal Ambiental. Por la industria, hacia la industria cañera, que solo en una zona extraen una gran cantidad de agua, escasean, digamos, los mantos acuíferos, los pozos artesanales se secan. Entonces, esto está generando un conflicto, ¿verdad?, del tema de la gestión del agua. Y eso porque no hay un marco normativo que lo regule explícitamente. Está tan disperso, más o menos, en 28 marcos normativos que nadie se hace cargo, ¿verdad?, quien gestiona. Eso, por un lado, a nivel de escasez, digamos, que es en la zona baja. Y en la parte alta, que hablaba de la especulación inmobiliaria, el problema es el tema de la contaminación de los ríos. Entonces, como es más agradable para vivir, porque en El Salvador el calor es fuerte, digamos, ustedes aquí se quejan de calor y yo digo, pero está muy fresco, porque ya podemos llegar a 40 grados, digamos, de temperatura. Entonces, esa especulación inmobiliaria en las zonas altas, digamos, de las montañas, ha crecido justamente por eso, digamos, por buscar un mejor clima. Entonces, en todo el proceso de construcción, digamos, aparte de impermeabilizar suelos que reducen la infiltración del agua, digamos, también todos los vertidos o aguas residuales de esas grandes residenciales, no hay un tratamiento, entonces van hacia el río. Entonces, el río está contaminado y es del río desde donde las familias se abastecen de agua para oficios domésticos. Entonces, en ese sentido, un poco por lo que preguntaba sobre el tema de la política pública. Por eso, para nosotros es importante, desde el Foro del Agua, digamos, desde el 2006 estamos gestionando, digamos, el que se apruebe una ley, una ley en la que regule el tema de esos vertidos, ¿verdad? Que obligue a las empresas inmobiliarias, digamos, a que tengan sus propias plantas de tratamiento, ¿verdad? Entonces, para evitar un poco a nivel de la contaminación. Con lo que plantea de la minería, si bien es cierto, se aprobó la ley, digamos, y fue un logro para el movimiento social, digamos, que por años se había estado gestionando, pero es un logro que, aunque tal vez lo hablamos más adelante, ahora ante el cambio de gobierno, digamos, se había amenazado, ¿verdad? O sea, principalmente por la correlación política que se tiene y por los intereses mismos, digamos, en el país de hacer minería metálica, que contamina. Ahora que has comentado el nuevo gobierno, yo también te quería preguntar también por eso, ¿no? Hablamos de política, las políticas se impulsan desde los gobiernos, luego los parlamentos, ¿no? Los congresos tienen también mucho que decir. La nueva coyuntura política, ¿no? Recientemente ha sido ya investida, ha tomado posesión como presidente de El Salvador, Naguib Bukele, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, gana un partido claramente de derechas. ¿Qué retos, no? Además de la minería que acabas de mencionar, también del derecho al agua, ¿qué retos enfrenta el nuevo gobierno de El Salvador? Yo más bien replantearía la pregunta. Digamos, no son los retos que tiene el gobierno, sino el reto que tenemos nosotros ante este gobierno. Y uno es, digamos, que el presidente ha dicho, digamos, en una conferencia, en un evento, que le ordenaba al ministro de Medio Ambiente que en 90 días aprobara los permisos ambientales, digamos, de una inversión de más de mil millones de dólares. Permisos ambientales, digamos, que en los gobiernos anteriores no habían sido dados porque no cumplen. Entonces, en 90 días, el Ministerio de Medio Ambiente, creería yo que no tiene la capacidad para hacer una revisión, ¿verdad? Una revisión, para realmente decir, es un permiso ambiental. Entonces, están viendo que el tema de los permisos como un mero trámite, ¿verdad? No con una mirada técnica, digamos, científica de los impactos ambientales que provocaría toda esa inversión. Y estamos hablando de inversiones, como antes había mencionado, en la especulación inmobiliaria principalmente. Entonces, eso, para nosotros, supone grandes retos en el tema de la sustentabilidad ambiental. Porque si hasta ahora ya hemos tenido problemas con el agua, digamos, ya hemos tenido problemas con el tema de agricultura, digamos, con toda esa inversión que se llega, estaríamos aún más jodidos, como decimos. Yo creo que ese es un primer reto, ¿verdad? El tema de la sustentabilidad ambiental. Porque es un tema que ya está claro que no les interesa, ¿verdad? Entonces, ese es uno. Dos, a pesar de que el gobierno, digamos, de Bukele tiene una estrecha cercanía con Estados Unidos, o más bien Estados Unidos tiene una gran injerencia, digamos, diría yo, la política del presidente de Estados Unidos, digamos, de cortar la migración, eso también supone un gran reto. Tenemos un gran reto en el sentido que alrededor de 300 salvadoreños y salvadoreñas emigran todos los días hacia Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, con... De hecho, ya esta semana decía ya el acuerdo que tienen con México, Estados Unidos-México, digamos que ya se han desplegado más de 6 mil militares, digamos, a la frontera, es decir, no van a dejar pasar a nadie. Entonces, esa válvula de escape que tenía y que tiene que ver con el tema de la economía, digamos, tiene que ver con todo el ingreso de remesas, de divisas que vienen de Estados Unidos vía de la gente que está allá, porque más o menos hay 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos y 6 millones que estamos en El Salvador. Entonces, si la política de Donald Trump de deportar a toda esa gente, entonces va a haber un caos, digamos, a nivel que se incrementaría el tema de la inseguridad, ¿verdad? Y también se cortaría esa válvula de escape que ha tenido hasta ahora el tema de la economía salvadoreña. Sí, yo te quería preguntar, ¿no? Yendo un poquito al principio de esta respuesta, cuando hablabas de las inversiones ambientales, te quería preguntar, ¿cómo se van a anunciar esas inversiones? Porque hemos visto que en los primeros días de mandato también de Nayib Bukele ha hecho uso del Twitter para anunciar despidos, para anunciar supresión de secretarías. Yo no sé si tú tienes Twitter. No, no tengo. No tienes. Entonces, ¿cómo te vas a enterar de estas decisiones? Porque parece ser que está muy dado a anunciar este tipo de medidas en Twitter. ¿Tú crees que va a ser, que él va a representar una nueva forma de hacer política? Sí, digamos, en el sentido, de hecho, ya lo está haciendo. Pero me parece que es una forma hasta irresponsable de ser, digamos, en el sentido que no es parte de la comunicación oficial. Con un solo Twitter dicen, bueno, que se despidan 600 personas. Entonces, si estas personas ponen una demanda, digamos, esperemos que también funcione el órgano judicial, digamos, y que si resuelve a favor de los trabajadores, pues es responsabilidad del funcionario, digamos, retribuirles los sueldos caídos. Entonces, al final, ¿quién tomó la decisión? No puede decir que un Twitter del presidente. Sino que también considero que es una forma hasta irresponsable de poderlo hacer. De alguna manera, digamos, no es necesario tener la aplicación para enterarse, porque creo que quienes más están haciendo uso son los medios de comunicación. Y que luego se encargan de difundirlo vía otros medios. Es decir, que están más atentos de la cuenta de él, digamos, que de las otras acciones. Aquí es un poco lo complicado es, digamos, que se están como a la espera de ese tipo de noticias, digamos, y se quita la mirada de lo que realmente pasa. Entonces, estamos pendientes del Twitter de si van a despedir a alguien, que es un familiar de no sé quién, que es un puesto de confianza o que sea, pero decisiones como estas de decir, mira, en tres meses se debe el Ministerio de Medio Ambiente tener resuelto permisos ambientales que han llevado años. Digamos, en eso no se centra la atención, digamos, a nivel de los medios. Por eso considero que el tema de esa forma de ser política, de distraer, básicamente, para hacer otros movimientos. Como cuando vas al circo, digamos, y el que está el mago te hace, estás más atento de algunas cosas y no de lo que realmente pasa. Te quería preguntar también por Estados Unidos. Lo has mencionado también hace un ratito, ¿no? Que, bueno, pues un acercamiento de Nayib Bukele o de Ghana hacia Estados Unidos, Donald Trump, pero no que también hay, o más bien que es la injerencia, ¿no? De Estados Unidos en la política también del Salvador. Pero sí es verdad también que Nayib Bukele no ha hecho grandes críticas durante la campaña y recientemente, ¿no? En torno a la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y eso le alinea un poquito con Donald Trump. Y luego también un caso relevante es la investidura, ¿no? La toma de posesión en la que no invita tampoco a mandatarios de Nicaragua, de Honduras, de Venezuela, ¿no? Y con esas palabras que utilizó, que escribió, dictador es un dictador, ¿no? O sea, de izquierdas, o sea, de derechas. Yo no sé si te preocupa, ¿qué opinas también sobre este acercamiento con Estados Unidos o si te preocupa, ¿no? O sea, si se van a generar nuevas alianzas también en lo político a nivel regional. Sí, por supuesto que sí. Digamos, consideramos que... Bueno, ahora se conoce que parte de la seguridad del presidente, digamos, la pone Israel. Entonces, consideramos que va a haber una inversión grande ahí desde esos países. Y que, obviamente, sus aliados también en Estados Unidos. Antes de tomar posesión, Bukele visitó Estados Unidos, digamos, lo invitar. No recuerdo ahora mismo la instancia. Pero en El Salvador, del discurso que dio allá, estaban súper contentos los areneros. Todo el sector de ultraderecha. Dijeron que ni el mejor presidente de ellos pudo haber dado ese discurso. Más neoliberal. Entonces, todas esas cuestiones, digamos, es que te llevan a decir, mira, es que no es necesario, digamos, creer que... O lo que mucha gente pensó en la campaña, que él era alguien de izquierda. Digamos, si bien es cierto, el nacimiento político es en un partido de izquierda, digamos, pero que luego ahora lo que va a privar es el tema de la inversión. ¿Verdad? Y de hecho, todos sus megaproyectos, digamos, que en campaña... Porque hay que tener otra cosa. Y es que no se conoce cuál es el plan de gobierno. ¿Verdad? Entonces, hay una incertidumbre. Entonces, es lo que se me olvidó cuando hablábamos del Twitter. De verdad, estamos más pendientes del Twitter y no pedimos cuál es el plan de gobierno. ¿Verdad? Entonces, con esa incertidumbre se está. ¿Verdad? Entonces, en campaña dio algunos megaproyectos, como decir, de inversión de un aeropuerto en la Unión, pero al final en la zona de oriente del país. Es decir, ¿pero para qué? ¿Verdad? Es un poco, también un poco para ir cediendo parte del territorio, digamos, a estas transnacionales. Hemos hablado también de la inmigración. Estos últimos meses ha sido noticia, sobre todo aquí en los medios occidentales, no sé si tanto en Centroamérica, de esa caravana de personas migrantes que llegaban a México con la intención de alcanzar Estados Unidos, la mayoría de ellos centroamericanos, hablabas de la realidad del Salvador. Y hemos mencionado, has mencionado como una de las razones, la economía, ¿no? Hemos hablado de la especulación inmobiliaria, de la sustentabilidad medioambiental también. Yo te quería preguntar sobre la violencia, ¿no? Que es otra realidad, ¿no? Que golpea a El Salvador con las pandillas, las maras. Es otra realidad a la que tiene que hacer frente el nuevo gobierno. Yo no sé también desde la articulación social, de los movimientos sociales, cómo estáis respondiendo a esa realidad de violencia, ¿no? Si se ve con preocupación también. Por supuesto que es una preocupación. El tema de las maras que en los últimos años ha crecido, pero también tiene que ver con toda una estrategia de desestabilizar el país, ¿verdad? Una estrategia de, incluso de las, en el gobierno anterior se hizo el plan El Salvador Seguro, en el que se establecía que las compañías telefónicas restringieran la señal en los centros penales. Porque alguien que está preso, que ya va a estar toda la vida preso, entonces desde ahí estaba ordenando asesinatos, extorsiones y todo eso. Entonces, ¿qué más da si ya estaba ahí? Sí. Entonces, no, las telefónicas no quisieron acatar o decían que sí, pero siempre habían llamadas. Entonces ahora el nuevo gobierno dice, ahora sí lo vamos a hacer. Entonces tiene que ver también con ese, de querer desestabilizar, de no acatar, digamos, las medidas en el gobierno anterior. Ahora han dicho que sí, ¿verdad? Yo creo que esa sería una de las medidas que ya se tenían, digamos, pero que hasta ahora dicen que sí lo vamos a hacer, probablemente sea solo mediático. Por otro lado, también tiene que ver con todos los procesos del uso positivo del tiempo libre de la adolescencia, que tiene que ver con toda una política de juventud que se debe de incrementar. Ya el gobierno anterior comenzó a trabajar, dio paso en eso a nivel del INJUVE, el Instituto de la Juventud. Yo creo que es importante caminar hacia ahí un poco en el marco de la prevención, ¿verdad? Te quería preguntar, que además de todas esas medidas que mencionabas ahora, los medios de comunicación también juegan un papel importante. Entiendo que en El Salvador también, que además los grandes medios de comunicación se suelen concentrar en pequeñas familias, en oligarquías, además. Te quería preguntar, porque en INACUA tenéis además mucha tradición, no mucho trabajo también en medios de comunicación alternativos, comunitarios. Tenéis una radio que pertenece a ACUA, Radio Bálsamo, en la cordillera. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en toda esta coyuntura política y social de la que hemos estado hablando en El Salvador? Los grandes medios, obviamente, tienen su agenda. Y una agenda en la que, como movimiento social, digamos, no coincidimos. Si hacemos una acción de exigibilidad, digamos, del cumplimiento de un derecho, la noticia es otra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros sí vemos necesario, digamos, avanzar en la disputa de esa hegemonía mediática, digamos, con contenido, con información. Y es así que nosotros, como ACUA, contamos con la Radio Bálsamo, digamos, es una radio comunitaria, que compartimos frecuencias con 22 radios a nivel nacional. Y de una sola, digamos, una sola corporación tiene más de 100 frecuencias, ¿verdad? 100 radios. Entonces, somos muy, muy pequeñitos, digamos, comparado a cómo está la hegemonía mediática. Pero aún así, es de que, por la labor que desarrollamos de informar a la población, hemos sido atacados. Hemos tenido tres atercados. Digamos, el último fue el 19 de mayo, que ingresaron las instalaciones de la radio a llevarse, a robarse el equipo, a hurtar el equipo, el equipo de transmisión. Ya habíamos tenido otros atentados, digamos, en las dos antenas repetidoras, en las que han, con violencia, digamos, han entrado a las instalaciones y solo a dañar el equipo. Entonces, implica que les hace, como otros decimos, les hace roncha, ¿verdad? Entonces, porque hacemos una labor de informar, de realmente decir qué es lo que está pasando. Por eso también, es que hemos emprendido trabajar el tema de audiovisuales. Es decir, cómo, a nivel de la radio, digamos, que solo es audio. Ya estamos, tenemos presencia, digamos, y consideramos nosotros que esta parte de los ataques, aunque es muy peligroso, digamos, atenta hasta con la vida del personal que elabora ahí, pero también es un indicio que vamos avanzando, ¿verdad? Y que lo que estamos haciendo es correcto. Y por eso es que, como digo, queremos también avanzar en el tema de audiovisuales, ¿verdad? Sí, sí, está claro, ¿no? Que al final, cuando ocurren esos hostigamientos, pues está claro que se está avanzando, ¿no? Y que al final ese poder, ¿no? Que hablaban del cuarto poder de los medios en un estado, pues al final representa eso, ¿no? Que se está generando conciencia crítica, que se están transformando realidades también desde lo local. Y ya para acabar, te quería hacer una última pregunta, ¿no? Has mencionado también al principio de la entrevista al movimiento social, o me habías cambiado, me cambiaste una pregunta, ¿no? Le diste la vuelta, ¿no? Es decir, ¿cómo nos rearticulamos nosotras, no? ¿Qué retos tenemos como movimientos sociales frente a este nuevo gobierno en El Salvador? Y eso era un poco lo que te quería preguntar, ¿no? O sea, ACUA está en la cordillera del Bálsamo, pero luego sí que hay articulaciones a nivel nacional. El agua, por ejemplo, ¿no? Contra la privatización del agua ha habido campañas a nivel nacional. Este nuevo gobierno, ¿no? De un partido de derechas, ¿va a posibilitar eso, no? Que se rearticule el movimiento social, las organizaciones sociales también de izquierdas, ¿no? En torno a un proyecto nuevo, ¿no? Que se pueda generar desde el movimiento social. Yo creo que, yo creería que no lo va a permitir. Todo indica o apunta que va a ser un gobierno represivo con el movimiento social. Cosa que no habíamos tenido con los gobiernos anteriores, digamos, en el que va a haber mucha represión a nivel de la policía, digamos, de intentar bloquear, digamos, en el caso de las movilizaciones. Y ahí es donde nosotros vemos el reto de la sustentabilidad ambiental, porque la gente se va a movilizar cuando ya vea que se le seca el río, digamos, se seca el río porque arriba hay todo un proceso de construcción de grandes residencias, digamos, o que está más contaminado, digamos, entonces todo eso, por supuesto que la gente se va a movilizar, porque es parte del trabajo que hemos desarrollado de generar esa conciencia crítica, ¿verdad? Si estamos articulados como ACWA, con el Foro del Agua, El Salvador, que vemos todo el tema de la privatización del agua, digamos, o políticas a favor del cumplimiento del derecho humano al agua, desde la mesa por la soberanía alimentaria también, que es todo el tema del derecho humano a la alimentación, digamos, entre otros espacios de concertación nacional en los que estamos. Y creemos que con la correlación política que tiene, digamos, incluso hasta la ley de minería, que fue un logro, digamos, se ve afectada, porque basta con que en la asamblea legislativa 43 diputados y diputadas se pongan de acuerdo, digamos, que lo tienen con votos de derecha, digamos, y el presidente que veta ya se queda la... ya hemos perdido, digamos, esa ya, porque en las elecciones anteriores también está una correlación favorable a la derecha, para cualquier tipo de ley. Entonces, en eso el presidente no va a tener, digamos, ningún tipo de reparo. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias hasta aquí, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer tenerte, ¿no?, y poder hacer este repaso de El Salvador contigo. Bueno, un gusto, que son muchos temas, digamos, pero así un poco medio tocado por ahí. Pero un saludo para todos y todas que ven Tantaca TV. Y nada, vosotras muchísimas gracias por seguirnos, y nosotros aquí en Tantaca seguiremos muy de cerca la acción de gobierno de Nayib Bukele y también del partido Gana en el gobierno de El Salvador, y dando voz a los movimientos sociales y a las organizaciones, ¿no?, que están y a que aspiran a un país más justo, ¿no?, y en este caso, en la entrevista de hoy, por ese derecho humano tan importante al agua. Esker Ricasco y hasta la próxima.